¿Cómo ven el pan aquí? Vamos a ver qué hay adentro Sorpresa ¿Estás reviviendo? Es una tristeza Yo tenía un restaurante de pizza Vamos a abrir Para ver lo que va a salir Hola, hola a todos Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal De verdad, nos place Tenerlos aquí de vuelta con nosotros Y le damos una super bienvenida A todos los nuevos suscriptores Que están llegando en estos días con nosotros Y a los que se han mantenido desde el comienzo Mil y mil gracias de verdad Porque sin ustedes no es posible hacer nuestro canal Bueno y les cuento que hoy me salí acá al balcón Estoy super feliz porque no salía Hacía muchísimo Pues ni siquiera la ventana Ustedes me han seguido pues en esta cuarentena Y saben que ha sido un poco difícil Ayer lunes se retomó un poco otra vez la vida acá en Turquía Afortunadamente están disminuyendo los casos de contagios Son malos pacientes que se están recuperando Pero es que están en unidades de cuidados intensivos Y eso son muy buenas noticias Les cuento que desde el viernes de la semana pasada Empezó el ramadán Entonces es el noveno mes del calendario islámico En el que se celebra el sagrado mes de ramadán Y estamos pues muy contentos Aunque celebrándolo este año Pues desde las casas Y como nos ha tocado con toda esta situación Que está presentando el mundo Les cuento que el viernes fue absolutamente duro Incluso dije voy a hacer un video Voy a compartirles cómo es la llegada del ramadán Pues este año acá en Turquía Todo Pero fue absolutamente difícil No se imaginan Porque fue el primer día Y hay algo que se llama sahur Nosotros hacemos el sahur en la mañana O sea en las horas de la mañana Ese día correspondía a las 4.30 de la mañana Hacer como la comida Y tiene que ser una comida muy balanceada Que le permite no tener energía Durante esas 16 horas Que no va a comer Y ya bueno Nosotros estábamos así dándole un mordisco A un pan con queso con orján Cuando empezó a sonar el exam El llamado a la oración Y ya cuando suena Ya no puedes comer más Ya empieza tu ayuno Entonces lo dejamos ahí Y claro Como a las 4 de la tarde Empecé con un dolor de cabeza terrible Debía ser por la hipoglicemia Que tenía en ese momento Me dio una migraña terrible Sin embargo aguanté Pues mi estar hasta las 8 de la noche Que era ese día Y bueno fue súper duro Pero ya el siguiente día Aprendimos Hicimos nuestro sajur más temprano Y bueno ya Súper bien Aguanté súper bien Los siguientes días Y estoy muy bien Hoy al quinto día Me siento mucho mejor He estado cocinando Como con más ganas Más ánimo Y pues muy motivada En este mes de oración Y de reflexión Siempre este mes Trae muchas bendiciones No sé Siempre que terminamos De ayunar Siempre llega Concibe una gran bendición Digamos cuando estaba en Colombia Recuerdo mucho Que cuando hice Mi primer ramadán Por ejemplo Al mes Se ha terminado Conseguí un trabajo Como enfermera jefe En una súper clínica Tener ese trabajo Y bueno Y cumplir todas mis expectativas Como profesional Nosotros llegamos Hace tres años Yo empecé a hacer acá El ayuno Puede ser el primer ayuno Como tal En un país musulmán Acá en Turquía Yo terminé O sea Faltaban dos días Para terminar el ramadán Yo me empecé a sentir Así como súper mal Súper mareada Terrible Yo dije No Eso debe ser por el ayuno Tan pues prolongado Porque en estos países De oriente medio El ayuno Es un poco más prolongado Son muchas más horas Que debemos aguantar Y resistir Faltando dos días Empecé a sentirme Muy mareada Con náuseas Terrible Yo dije No Eso es que estoy descompensada Por el ramadán Todo Y fuimos al médico Con Orhan Y pues Esperábamos que me dijeran Si es tan En mi capoglice Cualquier otro diagnóstico Bueno Y nos dicen No Felicidades Van a ser papás Todo Y nosotros como ¿Qué? Ya tenía como dos meses Y yo no sabía Hice todo el ayuno Pues obviamente Esa es una de las condiciones Para que una persona No pueda hacer El ayuno Bueno Resulta que hace unos días Nos llegó un paquete Del trabajo de Orhan Es un detalle muy bonito Y queremos compartir Con ustedes De qué se trata Hola a todos Estamos a Cinco días de ramadán Y hoy quiero presentar Lo que estamos haciendo En Turquía Lo que pasó Las empresas aquí Una semana O unos días antes Del ramadán Generalmente Pagan un extra Para los trabajadores O hay unas empresas Que envían un paquete De comida Y hoy Nuestro patrón Nos envió a la casa Un paquete Que vamos a abrir Juntos Y vamos a ver Lo que va a salir Generalmente Son arroz Papas Y cosas así Pero Puede tener una sorpresa No sé Vamos a ver juntos Vamos a verlo Vamos a abrir Para ver lo que va a salir Son generalmente Cosas clásicas De Turquía Bueno Comida que Por ejemplo Esto es un postre Que hacemos en Turquía Se llama Kemal Pasha El postre de Kemal Pasha Calentamos Unos litros de agua Con un kilo de azúcar Después Lo calentamos Juntos Mezclamos todo Esto es súper dulce ¿Verdad papá? No puedo comer Ni uno solo Pero Son pequeños así Pero una vez que absorbe El azúcar Se ponen grandes Y blanditos Así doble o triples Y blanditos Aquí Frijoles Es escrito en Alemania Creo que viene de Alemania Sí Son frijoles blancos Sí Muy rico En el mate Comimos eso con arroz Sí Aquí que tenemos Una marmalada De fresa Súper rico Por el desayuno Bueno el desayuno En el ramadán Son las 5 de la mañana Pero Aquí tenemos Lentejas rojas Generalmente hacen sopas Con eso Aquí tenemos Creo un kilo de Un kilo de sal Sí Sal Es escrito en español No Salina Aquí tenemos Un kilo de bulgur En Turquía En Turquía Generalmente Comimos Mitad bulgur Mitad arroz Ah Esto es Sí Es trigo Trigo bulgur Son partes De trigo Muy rico Se hacen muchos platos Con eso acá en Turquía Como dice Orhan Tenemos Dos paquetes De espagueti Es buena porque Todas son marcas famosas ¿Sabes? Muy buenas marcas Aquí tenemos Fuzidji Pasta Pasta Tenemos garbanzos Que bueno Con arroz Es un regalo también Es un clásico turco ¿No? El arroz con garbanzos Ah Sí Es fecula de maíz Esto es más grande Que la harina Un kilo de azúcar O seker Polvo Aquí tenemos Un kilo de arroz Y el licinpice nacional Tenemos Aceitunas negras Aceitunas negras Qué rico Aceitín Elif Ah no Elit Elit Yo le Aquí Puré de tomate Salsa de tomate Salsa Un kilo de chai El infaltable ¿Verdad? Ya tenemos mucho chai Gracias a Dios Gracias a su obligación Té negro De galip Galip Té negro Un kilo de harina De trigo Sí Un otro kilo de arroz Dos litros de aceite De girasol Muy bueno Que Dios Realmente Te dan comida Por dos Tres semanas No vamos a acabar Estos dos Tres semanas No hay más Nosotros Pero Bueno miren que Eso me parece Súper bonito De la cultura De Turquía Bueno Recibimos esa caja Súper bonita Y me parece Una ayuda Increíble Y un regalo De verdad Que se agradece Y que le sirve Mucho a las familias Y sobre todo En esta época Que estamos viviendo Pues A nivel mundial Hay otras empresas Que suelen dar Este tipo de ayudas Pero Monetariamente ¿Verdad? Sí Los trabajadores Y aquí Básicamente Lo que hago Es hacer Una solución Jabonosa Tengo acá Un poquito De cirque En turco Que es Veía cirque Vinagre blanco Voy a colocar Un poquitico Acá Y voy a agregarle Un poquito De jabón Del que tenemos La balosa No hay ningún problema Como no recomiendo El infectólogo Y le voy a poner Agua A esa Solución Que hice Y lo que voy a hacer Sencillamente Es limpiar Absolutamente Todo Lo que encontramos En la caja Y una vez Que yo termine De enjuagar Todo Voy a dejarlo Que se oscurra Un poco Y luego Voy a secarlo Con un pañito Limpio Y a organizarlo Pues en la cena Respectivamente Estos recipientes Que me encantan Mucho Tienen una capacidad De 6 litros Y aquí es donde Yo organizo Todo Luego ya De haberlo secado De haberlo limpiado Y empiezo A colocar Pues todo Dentro de los Recipientes Para mantener Toda la despensa Más organizada Varios días después Esto se usa Para que el cabello No se vaya A la comida Son unos Hijab Pero corticos Suavecitos Ahora les enseño Cómo se ponen Y así como Elif Tiene el hijab Puesto Es como lo utilizan Las turcas Sobre todo Cuando van a cocinar Y las que están Por ejemplo En verano Porque es una tela Muy delgadita No es que elif Vaya a utilizar El hijab No Sino que queremos Enseñarle un poquitico Cómo es que Pues es la cultura Acá lo hacen Por higiene Y lo cual Me parece maravilloso Para que no vayan A salir cabellitos O cosas así Por la comida Aquí lo que tengo Básicamente es Pimentón rojo Tomate Cebolla Ajo Sofrito Y ya Simplemente Tengo eso Y ahorita voy a ponerme A procesarlo Y esa es la salsa Para mis frijoles Y listo Miren y así queda Mi salsa Natural Colores naturales Queda súper bonita Y esa es la salsa Para mis frijoles Blanquitos Queda deliciosa Nosotros lo que hicimos Con Elie fue Separar las capitas De la cebolla Y dejar que se sequen Un poquitico Para empezar a rellenarlas Este es solo un plato De los dos Que no salieron Allí está el otro plato Bueno y vamos a poner El arroz Para poder rellenar Nuestra dolma De cebolla Vamos a utilizar Solamente un vaso De arroz lavado Elifle agrega cebolla Acá tenemos Pasta de tomate Y tenemos esto Que es súper bueno Que trajimos De Bélgica Para cubrir Nuestra pasta de tomate Es un plástico Pero de verdad Que permite Que no se oxiden Los alimentos Y perdure Por más tiempo Está genial Esta idea Tenemos comino Sal Pimienta negra Y pulviver O pimienta roja Que es un poquito Picante Ya tenemos Un poquito de menta Por si quieren agregarle Los que no quieran Agregarle alguna especia Está a su gusto No hay ningún problema Hay gente que suele hacer Esta mezcla Con carne molida Y también es válido Para rellenar Las dolmas Si no la quieren utilizar No hay ningún problema También lo pueden hacer Así sencillo Aceite de oliva Que Orhan Trajo de Argelia Que es legítimo Es absolutamente puro Delicioso Y vamos a ponerle Un chorrito En nuestra mezcla Como para que se vuelva La mezcla homogénea Después de unos minutos Así ha quedado Mi mezcla Para el relleno Bueno aquí tenemos Un poquito de agua tibia Y le vamos a agregar Una cucharada De salsa de tomate Le ponemos un plato encima Para que haga un poquito De peso Y lo tapamos Y lo dejamos cocinar Por unos 20 minutos Para que el arroz Este blandito Y ya están nuestras Cebollas Rellenas O soandolmas Me he quedado Mi masa Para hacer el pan Este trapito Que está limpio Esta telita Lo voy a cubrir Un poco Para que el pan Crezca Y que ahorita Voy a terminar Hola a todos Hoy vamos a hacer Pan turco Mi mujer nunca va a ser Turco Como lo soy Y vamos a ver Lo que vamos a tener Bueno aquí tenemos La masa lista Vamos a hacer Como dos o tres partes Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y podamos empezar a comer Luego de este Casi 16 horas de ayuno Entonces estamos esperando que suene El esan Ya está sonando el llamado a la oración Sonó como un cañón Y ya vamos a ir todos a la mesa ¿Cómo quedó el pan? ¿Qué hizo el señor? ¿Cómo vean el pan aquí? Vamos a ver qué hay adentro ¡Sorpresa! ¡Wow! ¡Muy rico! ¿Compartimos el suelo? Sí ¿Está caliente? ¿Está caliente? ¡Buen provecho! ¡Buen provecho cosita! Bueno amigos Y hasta aquí ha sido nuestro video Del día de hoy Esperamos de todo corazón Que les haya gustado Que se queden con nosotros Que se suscriban a nuestro canal Que le den like a este video Y que lo compartan Si creen que alguien le puede servir Estas recetas deliciosas De el mes de ramadán Y que puedan repicarla en su casa Por favor Y me cuentan Cómo les va con esas recetas turcas Los queremos muchísimo Nos vemos después Sonagurus Bye bye